Quiero en este momento aprovechar y darle las buenas tardes a nuestro colega y compañero, el licenciado Sachari Paulino, quien es parte del equipo del gobierno de los sábados y el gobierno de la mañana de la Z101, el oriundo de Monseñor Noel Bonao, la tierra del torito. Buenas tardes, Sachari, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes a todos. Maris Lady Veloz. Roberto, hay problemas con su audio, no se escucha bien. No se escucha el audio. No, yo sí. No, no, del otro lado, no, no, del otro lado ajusta lo bien, que va. Ok, vamos a ver ahí. Sí, ahí, escucha mejor. Sí, ahí sí. Ok, ahora se se echa. Muy bien, pues le decía que parece que el Cibao está parido de comunicadores buenos. Y qué bueno, de verdad que sí, que nosotros en la segunda capital, que es el Cibao, pues estemos dando la talla. Me alegra que estaba escuchando a la dama hablando de Donald Trump. Y de verdad que ahora el balón, tú que eres pro Biden y yo que soy pro trono, el balón ahora está en la cancha de ustedes. Vamos a ver si es verdad que no existen matices, que es blanco o negro, que las cosas no... No, no, ya, óyeme, eso ya está resuelto. En Estados Unidos ya comenzó una nueva era, una nueva etapa, se nota, se siente, incluso... ¿En los días? Sí, no. ¿En los días se siente porque Biden anunció, los demócratas anunciaron y dijeron que no es una varita mágica, que no es una varita mágica que van a... Y que el COVID no solamente se van a encargar los demócratas, que el COVID tiene que ver con la gente. Sí, pero previamente... Y eso no era lo que decías Trump. Previamente, Sachari, nosotros comentábamos y comparábamos un poco el tema de tú ganar unas elecciones y ir preparado a gobernar un gobierno. Se supone que si tú aspiras a la presidencia de un país, o no solamente de un país, de cualquier dependencia, tú tienes que saber conocer los problemas y las soluciones posibles y la situación actual de ese país. En el caso, por ejemplo, de aquí de República Dominicana, comparándolo con Estados Unidos, vemos que ha sido difícil. Pero en el caso de Estados Unidos, vemos un John Biden, aparte de la experiencia que tiene como senador, aparte de ser vicepresidente por ocho años, ser un político que conoce y sabía y sabe lo que va a hacer allí y los planes que tiene. Y antes de John Biden juramentarse como presidente, ya tenía, bueno, ahorita presentamos, una rumba así de decretos que iba a firmar y ya una estrategia hecha, diseñada con su equipo, ya que los está acompañando. No esperó, como el presidente que tenemos aquí, que todavía hay ministerio, hay secretaría o hay direcciones que todavía no están definidas quién la va a ocupar. Y entonces, nombrando personas muchas veces que no tienen la experiencia. John Biden ha nombrado su gabinete personas con alta experiencia, casi todas, que incluso hay latinos allí. Hay transgénero también. Hay transgénero, bueno, pues es así. Un gobierno, aquí hay transgénero también, en este gobierno. Bueno, pero tú viste el problema que hubo con el tema de las comunidades del TV. Sí, pero no sabes que en este gobierno había transgénero. Bueno, públicamente quizás no. Esa es una primicia que tú viste. Ah, bueno, pero lo estoy diciendo. Pero mira cuál es lo chocante conmigo. Para eso es el tema local, pero para no dejar el tema de Biden en el aire. Lo chocante conmigo es que tú te profesas ser un católico ferviente, un servidor católico, y entonces cuando te toca hacer las cosas no la hace como dicta la palabra de Dios, que es lo que se llama. Claro, claro que sí, pero el Papa Francisco habló de que todos son. El Papa Francisco habló y dijo que fue malinterpretado. Sí, fue malinterpretado, pero lo que él dijo no es un historio hacia las personas de la comunidad LGTBQ, sino que ellos son hijos de un hogar. Sí, claro. Y por ende merecen respeto. Sí, pero no pueden tener un matrimonio. Bueno, es que... La palabra matrimonio del latín que viene significa... Se edifican las personas que pueden dar hijos, y eso no lo pueden hacer los homosexuales, lamentablemente. No, no, lo pueden hacer porque un hombre... No puede tener un hijo. Un hombre no puede tener un hijo, pero puede embarazar a una mujer. Sí, pero... Y una mujer también puede... Ahora... O dos mujeres... Está bien, pero es un... La naturaleza, la naturaleza es compleja, pero es excelentemente exacta. Y los seres que dan la naturaleza no son estériles. Es decir, dos hombres no pueden tener un hijo, dos mujeres no pueden tener un hijo. Entonces, el tema conmigo, cuando tú profesas la católica, el asunto católico, entonces, por ahí yo voy. Y con el tema de compararlo con la República Dominicana, bueno, mira que es lo que pasa con esto que yo acabo de ver. Yo veo lo siguiente. Primero, que el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, tiene un problema. Primero, la comunicación. Hay un problema de comunicación. Ya eso se ha vislumbrado en todo el tiempo. Y segundo, que están improvisando. Eso fue lo que vimos. De hecho, yo te hago una pregunta y se la hago a la joven veloz. Bajaron los casos. Recuerda, en el grupo que tú y yo interactuamos, siempre te he dicho, pero los casos van aumentando después de las medidas. Yo no estoy de acuerdo con el toque de queda. De hecho, se ha evidenciado que el toque de queda no funciona. No, no. No funciona. ¿Por qué? Pero déjame desarrollar la idea. ¿Por qué no funciona? Cuando tú trancas a la gente, le estás creando primero una dependencia y otra enfermedad. Eso pasó. Fíjate en Boca Chica cómo pasó. Soltaron un poco a la gente. ¿Y qué pasó? La gente salió. Porque el ser humano no vino para estar trancado. Eso es lo primero. Lo que yo entiendo, que es lo segundo que debe hacer el gobierno, es la medida protocolar dictada por la OMS, hacerla con el distanciamiento, el uso de mascarilla. Es lo único que funciona. De hecho, quien habló que el toque de queda, o sea, el encierro no funciona fue la OMS, no fui yo. Yo solamente estoy reproduciendo lo que dice la OMS, que el encierro no funciona. Funciona el uso de la mascarilla y funciona el protocolo. ¿Qué es lo que no se está implementando? Bueno, pero también, Sachari, perdón que te interrumpa, la OMS se ha equivocado mucho. O sea, que si nos, bueno, parece ser que yo la llamada, decía yo que la OMS también se ha equivocado mucho en ese sentido. Recordemos que el COVID-19 nos cogió de sorpresa absolutamente a todos. En torno a la expansión, en torno a la expansión, sí hubieron países que pudieron prepararse mejor. Por ejemplo, el caso de República Dominicana. En el caso de nuestro país, el primer o la explosión de este tema de COVID-19 fue en 2019, en diciembre específicamente, en Wuhan, China. Luego se expandió a los Estados Unidos. Y bueno, ya cuando algo esté en Estados Unidos, se va expandiendo a Latinoamérica en sentido general. Entonces, nuestro país se pudo haber preparado mejor. Entonces, en ese sentido, los distintos ministerios de los diferentes países se han acoplado, y los que obviamente pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, del dictamen, las medidas que dice la misma entidad. Sin embargo, por ser algo, una pandemia, nadie tenía ningún tipo de conocimiento, cómo se produjo, cuáles eran las consecuencias. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente se ha equivocado mucho. Que es normal, ya ha pasado un año, ya se tienen con certeras ciertas investigaciones. Aún no se tienen protocolos de medicamentos definidos. Hay una vacuna que ya se va a empezar a producir y a distribuir. Pero en el sentido de las medidas, lo que conviene, lo que no conviene, lo único que se tiene con mera certera es el hecho de usar mascarillas y del distanciamiento físico, porque ya no estamos en un dictamen de distanciamiento social. Ya la gente está socializando a pesar de que hay tope de queda. Las personas están trabajando, están con personas que no son sus familiares. Entonces sí se ha alcanzado un punto de socialización. La vida normal como nosotros la conocíamos no está actualmente. Y va a pasar muchísimo rato hasta que nosotros podamos salir sin mascarillas, podamos nosotros abrazarnos, podamos nosotros comer libremente en los lugares sin tener que llegar a las 5 o 7 de la noche en la casa. En algún momento nosotros tenemos la esperanza de que eso se va a volver a recuperar. Ahora, me parece a mí, me parece a mí, corroborando el comentario de Sachar, que en el gobierno de la República Dominicana, empezando el historial del COVID-19 con el expresidente Danilo Medida, si se ha visto la falta de medidas fuera del toque de queda. Cuando se habla de un estado de emergencia, esto le da superpoderes al primer mandatario de cualquier nación. Por ejemplo, el hecho de que los procesos para aprobar ciertas reformas, ciertas leyes, no sean como es habitualmente, que tienen que ir a la Cámara de Diputados, luego al Senado, luego a aprobarse en dos lecturas. Eso es lo que hace el estado de emergencia una vez que sea aprobado por los legisladores, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Después de que se apruebe, después de que se apruebe que este próximo 1 de marzo la República Dominicana va a tener un año en estado de emergencia. Luego de que se apruebe, los funcionarios públicos, el presidente de la República, puede tomar decisiones que él considere que son para salvaguardar lo que es la población en sentido general en nuestro país. Medidas, por ejemplo, la toma de préstamos, los millones, millones de dólares que se están tomando. En un periodo regular eso no hubiese sido tan fácil. La aprobación sin un desglose de cómo va a ser utilizado ese dinero. Que uno entiende que todas esas promesas que está haciendo el presidente cada vez que visita una provincia del país van a ser cumplidas con ese dinero que se aprueba de los múltiples préstamos que se ha tomado aquí en República Dominicana. El toque de queda, yo me he dado cuenta que quizás en los pueblos, San Francisco de Macorís, por ejemplo, ese estrés de esos videos que se muestran, que se hacen virales en las redes sociales, no es tal. El estrés en los pueblos no es tal. Sin embargo, en las grandes ciudades como Santo Domingo, de manera especial Santo Domingo en Santiago, el estrés por el toque de queda se siente. El hecho de que tú tienes que llegarte a tu casa, trasladarte de, qué sé yo, la parte este al Distrito Nacional, eso se siente. La gente está muy estresada. Tanto así que, bueno, las patrullas policiales pueden ser que usted se pase unos minutos del toque de queda y, bueno, ellos suponen que tú estás circulando para llegar a tu casa. Por eso quizás no te detienen per se, aun tú estés fuera de la grasa del libre tránsito. Así que esa medida del toque de queda, lamentablemente, ha sido la única que las autoridades dominicanas han podido poner en marcha cuando estamos en un contexto de estado de emergencia. Tanto el expresidente Danilo Medina como ahora Luis Abinader. Y para nadie es muy secreto que el estado de emergencia constituya un negocio que beneficia en primer lugar al gobierno, por ende, igualmente a los empresarios, a los grandes empresarios, cuando hablamos de beneficios netos. El pueblo no quiere el toque de queda, pero el gobierno insiste en esta fastidiosa medida, digo fastidiosa, a pesar de que República Dominicana no es un país cualquiera y es el hecho de que a nosotros nos cuesta cumplir los protocolos, como usar la mascarilla. Hay mucha gente que la mascarilla se la pone aquí en la barbilla o la tiene así o se la pone ahí, que yo, bueno, yo no sé por qué hace eso. Al dominicano le cuesta lavarse sus manos cuando llega a su casa. El dominicano no se lavaba las manos para comer, para agarrar algo, comérselo en la boca. El dominicano no hace eso. Ahora que se está utilizando las manitas limpias, el alcohol, eso es una costumbre que nosotros no teníamos. Y es una realidad. El dominicano cuando llega a su casa se tira en su cama, no se quita la ropa, no suele bañarse ni para quitarse todo lo que ha podido absorber en las calles. Entonces, el hecho de no cumplir esos protocolos, ahora nos está lamentablemente cobrando factura. ¿Y el toque de queda es una herramienta que, bueno, el Estado, el gobierno, entiende que puede quizás mitigar el hecho de que los dominicanos, nosotros estemos a hora de la noche, en fiestas, en aglomeración de personas, porque de día se supone que uno sale a trabajar y sale a hacer cosas que son necesidades básicas, como el hecho de ir a un supermercado. Bueno, Roberto parece que tiene problemas con la conexión. Vamos ahí a un pequeñito corte, la última pausa, y regresamos ya con la parte final de este espacio, el toque del mediodía.